La Escuela Pedro Aguirre Cerda del Cantón de Poas recibió una donación de equipo tecnológico por parte de la Embajada de Chile. Se trata de una pantalla plana de 60 pulgadas, equipo de planificación Sony, una notebook, disco duro y un estante para los accesorios. Esa entrega se realizó la mañana de este miércoles, acompañado de un espectáculo cultural. Para nosotros es muy importante porque esto es un logro, desde hace un tiempo estábamos intentando apoyar a la escuela con algo que aportara al proceso de educación de los niños y entonces discurrimos con fondos que nos dio la Agencia Chilena de Cooperación al Desarrollo, discurrimos instalar o dotar a una sala con elementos de alta tecnología y de última generación para que los niños tengan acceso a las nuevas herramientas tecnológicas. Precisamente comentarle un poco a los televidentes cuáles son esas herramientas tecnológicas que les están brindando hoy a los niños. Son de partida una pantalla de televisión de 60 pulgadas muy grande, recientemente salida al mercado, inteligente, es decir que tiene capacidad para interconectarse con wifi, interconectarse con aparatos de computación. Eso va también con un equipo de laptop, un equipo de audio de mucha potencia, discos duros externos, llaves maya, es decir, es todo un set que le permite a los niños entrar a navegar, entrar a ver programas de televisión, programas educativos. Nosotros tenemos una línea también de programas de ese tipo que se ponen a disposición de la escuela para que los niños aprendan determinadas materias. El objetivo de este tipo de donaciones es otorgar mejores recursos tecnológicos que permitan el fortalecimiento de los procesos educativos, en este caso en tres escuelas del país cuyos orígenes tienen anexos con Chile. Existen tres colegios vinculados con Chile. Este es uno que lleva el nombre de un presidente de la República de Chile. Tenemos también uno que lleva el nombre de nuestra poetisa galardonada con el premio Nobel, que es Gabriela Mistral. Y tenemos también una escuela que se llama República de Chile en San José. Y en las tres escuelas nosotros hemos desarrollado en distintos momentos programas de apoyo para contribuir al proceso educativo de todos estos niños. La inversión para las tres instituciones asciende a los 5 millones de colones. En años anteriores la escuela líder Pedro Aguirre también recibió ayuda con infraestructura, equipamiento, capacitaciones, siempre buscando la mejor educación para los poaseños. La inversión para las tres instituciones. Motos 100 Gracias.